Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Overwatch para el canal Y antes de empezar, como siempre, recordaros a la gente que no está suscrita Que aún sigue siendo bastante, que tenéis por abajo el botón, es gratis Así que no sé a qué estáis esperando Dicho todo esto, bueno, no he dicho muchas cosas Vamos a empezar con el capítulo de hoy Bien, ya tenemos aquí el primer caso Miraje de la muerte, sospechoso, 27% de disparos a la cabeza 11, 16 y van perdiendo Vale, por el momento, estadísticas normales De alguien que no debería ir cargado, en principio Vale, está cubriendo el solo A, bueno, ahora viene Gorrión Vale, matan uno por medio El de apps de B lo van a ver ¿O no? ¿No? Sí, vale, saben que hay uno por B, saben que hay uno por medio El sospechoso puse a palacio, es normal entonces Matan al de medio Y el otro, lo lógico es que sepan que anda por B Porque hizo la baja hace un rato O sea, que que venga por aquí con el cuchillo Puede ser normal Vale, ahora tiene la info de que está en ratas, ¿no? ¿What? Ah, tío, yo que acaba de cambiar Por una Glock, no entiendo Vale, yo sospecho que sabe que está Vale En principio, vale, por el momento Por el momento normal todo ¿Será este el sospechoso que no vaya cargado? Lo dudo, pero Hace tiempo, de hecho Que no encontramos Alguien que digas Vale, no le ponemos nada Lo van a pillar ¡Uh! Un poco mal abriendo así Medio agachado Bueno, no sé Me ha parecido un poco raro que el ballenari estuviese esperando Pero es que ha asomado realmente agachado Y tú se asomas ahí como hay un arco Tú antes de que veas te ve el pie Entonces un poco No sé, ese pick no es muy inteligente Como lo ha hecho O sea, no lo ha hecho bien, más bien ¡Ojo el script de salto! ¡Capa! Pues por el momento Parece que no lleva nada Lo que más Lo veo un poco perdido La mira un poco mal puesta En alguna ocasión Y como que se lía Al de abajo debería haberlo escuchado Lo que no Deberían rotar ya para ¡Oh, what! ¡Oh, Dios! Vale, ahora sí que tienen info de que están A Porque Vortice estaba por CT ¿What? El otro, el otro, el otro ¿El otro le ha liado? ¿Está en el cort? ¡Oh, menuda flash! ¡Uy! No me ha gustado esto A ver ¿Puede ser que el de cort Le haya dado el call? Puede ser, pero Vale, le cogen ese Ese pixel es muy Perry Mucha gente pasa caminando Pasa despacio Y si te tienen pillado ahí Te pillan fácil O sea, no me ha gustado mucho Como el movimiento Ha sido como de Sé muy claro que estás ahí ¿What? ¿What? ¡Uuuh! No sé, a ver No sé si ha sido por la demo Pero me ha dado la sensación No sé si a vosotros también De que la mira se le ha bloqueado Contra el objetivo ¿No? Se le ha como clavado Como... ¡Uf! ¡Uuuh! Eso no me ha gustado nada Le hace... No sé, espera ¿Qué estoy viendo? Eso es... Tío, llevas wallhack O sea, ¿qué es esto? ¡Lleva wallhack! Sí, 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 sí Se bloquea Se bloquea Sí, sí, sí Ahora se ha notado muchísimo Antes también Eso es lo que digo yo A ver si es por la demo Pero la mira se le engancha a la gente ¿Y al de medio? Vamos, si ese no es wallhack Que venga Dios aquí y lo vea ¿Qué ha sido eso? O sea, a ver Yo entiendo que tú hagas amagos Por ejemplo Si el jugador... Mirad el 2 ahora Que va a asomar por medio, ¿no? Ahora justo donde está Si tú de este conector Haces a... Como amagos Hacias a posición Porque piensas que puede haber un tío Porque puede haber un tío Dices, vale Pero de hacerle amagos a un tío Que está en el medio De una posición random Que no sabes realmente Si puede estar más adelante o más atrás Y hacerlo todo el rato clavado donde está Y además como mirándole No sé Y esto es script de maniola O sea, es script de salto automático Es vergüenza, va cargadísimo ¿Qué es esto? Parecía que no Yo no lo entiendo Yo estas cosas no las entiendo Script ¿Esto es script? Bueno, bueno Teníais dudas Espérate Ay, Dios No, va cargadísimo Va cargadísimo Al principio ha sido un par de cosas Pero es lo de siempre Hay que ver más O sea, y hay que dudar Siempre O sea, yo os recomiendo Cuando veáis algo raro Digáis Bueno, a ver Vamos a dudar ¿Vale? Recordemos que al final Si el veredicto que es el de aquí No el mío Si el de toda la gente que vea esto Es que lleva algo Lo van a banear Entonces siempre hay que dudar Y poner en duda Lo que has visto De uff Habrá sido suerte Habrá sido la demo ¿Vale? Lo digo porque mucha gente Me dice a veces ¿Por qué dudas tanto? Joder, porque al final Estamos viendo Si hay que manear o no Un tío O sea, hay que dudar Hay que dudar Y de primera es decir Vale, puede haber sido suerte Puede haber sido tal Hasta que, bueno El tío ya se enfada Como se está enfadando Porque creo que el sospechoso Se está cabreando Está solo, ¿eh? Bueno, ahí Es que Joder Es que ya ni disimules Como a la mierda 15-10 Espérate que perdemos ¡Oh, que le falle la inbox! Ojo Bueno, el ballena, tío No sabe muy bien De qué va este ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Te lo juro Bueno Dirán, no Eso no fue prefire No, yo no No, no Yo no llevo mierda Soy global elite Y encima el tío se pone fe Yo no entiendo nada Vale, perfecto Le ponemos todo Todo, ¿eh? Todo, o sea, todo Todo menos que me gusta molesta Porque, uy, va No he hecho griffin Pero otro tipo de trampas Lleva script de salto Clarísimo Wildhack Clarísimo Y aimbot Llámalo x Clarísimo también O si no es dios Pero vamos, clarísimo Eh, vale Revisemos que todo esté bien Pa, 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 pa Enviar Veredicto Y vamos a ir ahora Con un segundo caso Bien, ya tenemos aquí El segundo caso Das 2 Voy a decir 91 Por ciento de disparos a la cabeza 31, 31 O sea que Puede ser normal 16-4 Hmm Vale, pues está haciendo buena partida ¿Vale? Pero ya son stats Que Cuidado Vale, hay una vp por punto Estaba, está haciendo un bait Un poco por si hay alguna vp mirando Eso es normal Y la hay de hecho Pero bueno El tema es que están muy encerrados Nadie mirando la espalda Vale, él va para atrás Dios mío A ver Aquí han pasado varias cosas Ha visto al tío Ha reaccionado como Ostras, no esperaba que estaba aquí Puede ser que nos la esté colando a todos Pero una cosa que no me ha gustado nada Es que el chorro que ha metido Lo ha controlado cero Se ha metido el chorro Y la bala le ha hecho Para arriba Y la he dado en la cabeza Un poco de casualidad Un poco de casualidad Vórtice El número 4 de los Z Ha ido para B Ya que tienen info De que la bomba se estaba yendo Porque se ha cargado al tío Y se ha visto la bomba A ver, a ver ahora Uy Uy Uy, 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 uy Ha sido un poco de Voy a mirar A ver No se le puede decir Digamos O poner que lleve algo Por lo que acaba de hacer Pero me da la sensación de Voy a mirar hacia la izquierda Porque sé que hay un tío en la derecha Y luego viene la derecha Así si me ven En el Overwatch Van a pensar que no llevo Es una sensación que me da Obviamente no se le puede poner nada Ni decir que lleva Wallhack Por lo que acabamos de ver O sea No Hay uno que le está puseando De todo el rato Ay, qué pena Que haya pillado al otro Tiene uno a la izquierda Vale, el otro sigue puseando Por detrás Tienen cero control de túnel Vamos a ver si le revisan La misma esquina de antes Porque esto es importante Vamos a ver ahora Lo está oyendo Lo está oyendo ¿Qué? ¿Qué torta tú? Vale, no Nada Por el momento no podemos ver nada Oye, las flashes Por lo menos Tira flashes Por un momento Va a asomar Así a lo loco Vale, va revisando Va revisando O sea Va revisando Y va revisando en plan A veces haciendo a mago Por si hay una VP Ver si le mete el tiro Vale, no ha revisado Bien, bien Lo que son las esquinas No había nadie tampoco Pero Eso hay que tenerlo en cuenta Porque si luego hay alguien En una esquina muy perry Y revisa al milímetro ¿Sabéis? Pues hace que sospechar esas cosas ¿Veis? Ahí ha revisado de aquella manera La mira no iba, digamos Buscando, buscando Iba mirando No buscando Vale, está un poco jodido ahí Ahora mismo La flash Bueno, la esquiva Bien, bien Sospechoso Bien Uy Uy A ver Ha sido parecida normal Ha parecido normal Se Mira O sea Se mueve bien A ver Podría ser mucho mejor No sé Aquí Dios Pero no es un bot O sea Va abriendo ángulos Más o menos Ojo, ojo Ahora Ojo ahora Uy Vale Disparan y reflejos Vale Vale Pues por el momento Yo creo que no lleva nada O sea La sensación que me daba antes Es de wallhack Pero no lo suficientemente claro Dios, que feo eres Garza, joder Deben ser pre-made O bueno A lo mejor son guiris Como la partida que subí Del matchmaking aquel Que eran risas Con los guiris Vale Tienen info de que no hay nada Nadie, pues se la saco Vale, normal Todo normal por el momento Yo no A ver Yo aquí un consejo Vale Eh Teniendo el punto ganado Plantado en un sitio más Pues un poco mejor Yo que sé Aquí en la esquinita Para largas O sea En un sitio que sea claro Y que luego Si alguien te tira un humo Y se pone a difusar Tengas la referencia fácil De donde puede estar No te puede hacer líos Porque si tú plantas En un sitio muy abierto Se te puede poner en muchas zonas Como que se hace un círculo Por así decirlo Un área alrededor de la bomba Se puede poner dentro de ese área En donde quiera Si tú lo pones contra una esquina Ese área ya es más pequeña Cuidado que Cuidado que hay un autonube En Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se ha quedado uno Lado del compañero por detrás Me parece Vale, un tío aquí Vale, se lo cargan Si lleva a Wallhack Está disimulando muy a saco Muy a saco Y se ha dejado matar Si lleva a Wallhack Se ha dejado matar Ahora mismo Ahora ha habido un cambio de bando Vamos a ver ahora Está aguantando el pixel Aguantando el pixel En algún momento Debería asomar Hacia la derecha Y luego hacia la izquierda Y se puede encontrar al vórtice Vale, porque Esperando tanto Yo llegaría un momento Que teniendo la info De Ah, se pira Se pira y le pulsea el otro Qué mal timing Le va a dar por detrás Cuidado por la puerta Vale, eso raro Que ha pasado con la cámara Es por plantar la bomba Vale, en principio Nada, a lo mejor Lo de túnel Es que es lo que os digo Parecía de Wallhack De rollo Disimulo para aquí Luego miro para aquí Pero puede ser casualidad O sea, decir Ostras Creo que hay alguien por aquí O que alguien le haya dicho Porque esto pasa a veces O sea, que el tío A lo mejor no tiene mucho game sense Y no revisa bien No se espera donde está la gente Pero ahora Alguien del equipo Que sí Justo está muerto En ese momento Y le dice Oye, revisa Cuidado que puedes tener Uno por aquí Uno por allí Y entonces el tío Revisa en ese momento justo Y dice Ostras, ¿por qué la revisa? Y nunca revisa Entonces eso de túnel Podemos decir que ha sido algo Pues O suerte O que alguien le ha dicho algo O cualquier cosa Se lo va a pegar El vórtice Ala El campana De hecho Así Bueno En principio En principio va limpio Bueno A lo mejor luego Es lo típico Fernie Aquí Llevaba mierda ¿Cómo lo viste? Yo What the fuck ¿Cómo lo he visto? P90 Let's go La otra vez aguanta Antes tenía vórtice Donde está Banjo O Banjo Lo hago casco Normal Normal Normal, yo diría Esta ronda la ganan Bueno, a ser que Violeta Vaya 15-15 No debería llevar No debería llevar nada ¿Será una partida? No me puedo creer Crucemos los dedos No me puedo creer Que vaya a ser una partida Sin cheto O sin chetos Vaya Se acaba No me puedo creer Que acabamos de ver Una partida en DAS 2 Y no haya habido Nadie que digas Uy, quiero que este tío Va un poquito Más suelto de lo que debería Entonces le ponemos todo ¿No? Capa Vale Recapitulemos Trampas de precisión Yo no he visto Trampas de precisión He visto alguna cosa rara En alguna jugada Pero es eso Puede ser Casualidad Game sense Que alguien le haya dicho Oye, revisa aquí Y por qué ese tío es mejor Y justo ya revisado Y luego no revisaba Yo le he visto Que se movía bien Hacía Baiteaba a veces Zonas que no había nadie Y luego cuando había alguien A veces también baiteaba Entonces bueno Un poco Yo creo que en este caso Si llevaba algo Nos la ha colado Porque no veo pruebas suficientes Como para ponérselo Otro tipo de trampas Claramente no Y conducta molestando No ha herido a nadie De hecho le han pegado Un tiro por la espalda Que lo han dejado a uno Juraría Y revisemos Nada, nada, nada Y enviar Veredicto Así que nada gente Hasta aquí el capítulo De Overwatch De hoy Un poco Traumante lo de Das 2 De que no haya habido Sospecho O sea que no ha habido Un tramposo En el mapa Porque ya sabéis que Das 2 es un hervidero De chetos Y nada gente Lo dicho Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que el vídeo Os haya gustado Recordad que si no estáis suscritos Podéis suscribiros Tenéis por debajo Redes sociales Discord y demás Y nada gente Nos vemos en el vídeo Así que hasta luego Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!